Vamos allá, vamos... ¿Dónde está el puto? Wow, ¿estamos jugando allá? Sí. Hostias. Lo he llamado tiburón, pero es un hipopótamo. ¿Qué nos pasa Gumblings con los animales? Nos llevamos a las cosas por su nombre. Tú, el otro día jugando a Donkey Kong al coche, lo llamaste cocodrilo. A un coche. A un coche, Inter. Mira qué culo. Nice booty. Nice booty. Pero... ¿Cómo se hace que vuelva a casa? Ven. ¿Ven a dónde? Claro, es que ahora no tiene sentido. Ahora solo puedes decir que se vaya. ¿No? Sí. Vete. Bueno, te puedo decir que salte, pero ¿para qué? Ya. Vete. Por favor, no vuelvas a la sala esa que te gusta. Vete a otro sitio. ¿Y la farola? ¿Qué pasa con la farola? ¿Estás anti-robo ahora? Sí, pero... ¡Ah, bien! Está aquí. ¿Qué quieres hacer? No sé, pero aquí hay jaulas. Así que asumo... No ha hecho nada todavía aquí, ¿verdad? No. Exacto. Dame espacio. Vamos a ver qué pasa si uso el anti-robo aquí. Sí. No puedo hacer eso. Normal. Es decir, ¿qué cojones? Grúa. ¡Eh! 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 Tengo una idea. No, no va a hacer nada, pero... Está lleno de barro, arañazos, golpes, la grúa... ¿Qué pasa con Storytelling que tiene Happy? Sí. Se llama Environment Storytelling. ¿A lo mejor el coche es suyo? No puedas... ¡Oh! No, pero en el coche. ¿En la grúa? En la grúa. No puedas... Vaya. No, no... Pero pensaba que a lo mejor el coche era de esta persona. Y si le daban el anti-robús decía, ¿qué coño ha pasado? Y se iba corriendo. Pues igual sigue suyo, ¿eh? Y hay que hacer otro... otro spot. Quizás hay que hablar con él. No se va, eh. No se va, eh. No se va. Me iré a buscar algo para picar. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Chava! Déjame que ya sé. Vamos a mergearnos. Buen provecho. Y no curres mucho. Tranqui, chaval. Esto sé que se lleva bien con la gente. Sí. Con la gente de a pie. Con la gente de... Eres tú. Tú llevas todo lo social de gameplays. Yo me limito a... Le está dando un pedazo morreo al hipopótamo alucinante. Hostia. Y como eres tú, le está dando un pedazo... Zape, ¿dónde está Zape? Busca las zapatillas. Es que ¿a qué se refiere...? Ya. Hasta por favor. Busca las zapatillas. Vamos. Es lo menos Halloween que puede ser todo en esta vida. Son... ¡Mira qué miedo da! Vale. ¿Así quieto? Sí. A casa. Venga. A casa. Es que no, no le hace caso a Xavi. Ya. Es... Zape es el hombre que susurraba a los estos. Como tú. ¿Yo qué? Que tú también susurras a los estos. ¿Y saltás? Como cuando le dije a tu gato pequeño. Ah, sí. Estaba encima de... De... De una mesa. Y... Y le queríamos fuera porque es un trasto. Ostras, ya me acuerdo. Y... Y llegué yo con una bolsa que... Habíamos usado para traer algo al salón, no recuerdo el qué. Y le dije, venga. A la bolsa. Y... Y se metió él voluntariamente. Sí. Me dio miedo, en parte, porque... Podría haberse asfixiado, pero... Que va. Supongo que sin cerrar la bolsa ni nada. No sé. No tenía peligro. Ey, las esp... Dame, dame. Dame espacio. Que vale. Todo espacio. Vamos a usar las esposas. Quedas arrastrado. No. Arrastrado. Arrastrado. ¿Quítas? No puedo hacer eso. Vale, no puedo hacer eso. Pero también puedo intentar hacer... ¿Vale? Tengo una de esas esposas otra vez. ¿Por qué no...? ¿Por qué tiene que ir? ¿Por qué no te puedes ir de lejos? Ya. Bueno, dale espacio. Toma, dale espacio. Eh... ¿Qué más tenemos por aquí? Es que tantos mecanismos, tantas cosas. Eso lo probamos. Ya. No, voy a intentar detenerte. Oh. Oh. Te digo, wow. Se lo intentaste. Ya. Estabas perdidos. No. Todavía no. ¿No? Tengo una idea. Vamos a arrestar a los polis. Dame espacio. Dame espacio. A ver qué pasa. No puedo hacer eso. Qué demonios. Dame espacio. Este lo probaste. Hostias. No puedo hacer eso. ¿Qué estás pasando, chico? Ya, entiendo que no puedas hacer eso. Eh... Y vamos a ver aquí. Imán. Una lata. Esa es comida. Esta es la marca de refresco de la que hablaba. Es un Argosap. Es el del Polpía. Dios mío. Cógelo. Es tu favorito. ¿Se puede sacar a la policía? Y que te diga, bueno, a cambio te voy a dar el chat para pasarte este juego. No, se lo voy a dar al señor de la grúa. Sí. A este hombre no. Me han dicho, todo el mundo tiene un precio. Sí. Sí. No puedo hacerlo. Me cago en la leche. ¿Ahora con él? Sí. Ah. ¿Por qué hay que hablar cuando quieres hablar? ¿Se lo das al parro? ¿Al perro? No creo. Se pone loco y dice, uuuh. No puedo hacerlo. Claro que no. Dame espacio. Te da espacio. No. Dame espacio. 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 Mira. Dale espacio. Fifi y zape. Genial. Dame espacio. Joder. Voy a darle la whatsapp de limón a hambre de negro. ¡No puedo hacerlo! Por supuesto que no. ¿Y al poli? ¿Se lo has dado? No. Estás, pues. Es lo que más os gusta. ¡No puedo hacerlo! ¡Valeche! Vámonos. Aquí. Yo probaría a provocar al toro. Al bicho toro. Sí, pero ¿con qué? Con... Es que no seguimos su story. Su story. Ya, sí, sí. Por eso estoy yéndome. Vamos primero a casa. A lo mejor al padre le encanta la whatsapp de limón. Igual ya ha acabado la tarta. Sí. Tantas incógnitas, tantas dudas. Sí. Tanta tristeza también. Aunque creo que lo de la tarta era simplemente para poder coger esto. Ah, pues igual. ¡Ay, ay! ¡No puedo hacerlo! Un play-in. Eh... Toma. ¡No puedo hacerlo! ¡No quiero nada! Dame. Eso me... ¡No puedo hacerlo! ¿Para qué puede servir un... un... ¿Antirrobo? Antirrobo. ¿Para el otro coche? No sé. Lo dudo mucho, pero... Yo también. Para el pijo. Eh... Mira a ver a la madre. Igual acaba la tarta. Ah, ok. Ya que estás... ¡Ah! No, sigue dándole. ¿Cómo la leche? He hecho eso porque está más cerca de la salida. ¿En serio? Un poquito más cerca. Bien. Eso no parece ni agradable. ¿El agua? Nada. El agua, sí. El agua me parece súper agradable. La ciudad, sí. Blanco. El... 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 El transistor. Pásalo. No. A Zipi. Me pone el antirrobo. A ver, al coche. Un momento. ¡No puedo hacerlo! No, al jefe. Vale. Ya estamos. Esa. No, al coche, digo. ¿Al coche? ¿Por qué? Porque es una... Ya, pero... No... No debería sentido a... Ya, yo tampoco. Wow, las estructuras de los asientos... Vale, voy a... Voy a repetir la... Vale. La... La secuencia de... Persecución. Si me deja. Guau. ¡Qué miedo! Uuuuh. ¿Dónde estaremos? ¡Ah! Vale, pasa por aquí. Por el contenedor. Después pasa por el otro. Después ve eso y se enfada. Así que le pega un golpe. Y se va por ese sitio. Ponía algo. Ponía pigmento. Ah, sí. Sí, pero ¿contenedor? Ya exploraste ese contenedor. Eh, a ver ese otro. También lo explore. Vale. Creo. ¿Dónde vas? Sin reexplorarlo. Ah, perfumería. Seguro que lo que he leído era perfumería. ¿Eh? ¿Por dónde se fue él, no? No, es que ¿por dónde se fue? Semáforo. Seguro que dices algo súper interesante sobre el semáforo. Fanfax. Genial. Pero vete por donde fue, ¿no? No quiero subirme como un mono al semáforo. Ya lo haré en casa. Me pregunto si cambiándolo a rojo. Es decir, ¿hay algo que hacer con rojo? Porque es el meme del Tori Beri. Sí, sí, yo he sentido. Pero yo lo seguiría, chico. Pero es que se ha vuelto a donde estaba y ya está. No. ¿En serio? No ha hecho nada nuevo. No. No has mentido nada. Es decir, en serio, sí. Es que sangra el buzón. Ya. Pobre. Qué asco. Qué miedo. Eso se queda miedo. Puerta del banco. ¿No está rompiendo el coche? Soy Zipi. Y yo soy Zape. Bienvenidos a Zipi Zape. Y la dimosina encantada. No parece muy seguro meterse ahí. A ver, tenemos más objetos ahora. Y... ¿No había alguien que tenías Zipi? Eh... No sé. No era el policía de arriba. Simplemente diciendo que le gustaba el largo sub. Zipi dijo eso, pero también... Un momento. Sí. ¿Quizás el pijo? Ya se estaba pensando. Pijo, por favor. Dijo que hacía calor y cosas. Dame... Dame objetos antes de romper todo el PC. Dios mío, el puto Excel ese. ¡Oye! Qué frustrante es este juego. Ya, dame espacio otra vez. Caje la chan. Oh, ni siquiera ha funcionado. Dale otra vez. Creo que ya lo intenté en su momento. ¿En serio? ¡No puedo hacerlo! ¡Vámonos, vámonos! No. Vale, vale, vale. Sé que de pequeño llegué a hacer lo del hipogótamo. Sí. Pero nunca hice lo del toro. ¿Quieres que mire a Warfru? Eh... La factura está viendo el Gamble está deseando que miremos al Warfru. ¿Cómo vamos de este episodio? Mira, si en este episodio no lo hemos hecho... Sí. Vale. Vale. Te voy a dar un par de minutos. Oh, Dios. Tienes que solucionarlo en dos minutos, chico. Hostias. Vale, esto... Está muy alto para subir. Está muy alto para subir. Estupendo. Eh... ¿Espacio? ¿Sí? ¡No puedo hacerlo! ¿Qué? ¿Qué idea es esa? No hay una caja de... Por ahí popó, estamos acá saltando. La música. Es que no sé dónde ven las jaulas, aquí. Ya, es muy raro. La mirada que me está echando el obrero es muy simila. Hay que echar al obrero de ahí. Sí. Hay que echarle. ¿Espacio? Sí. ¡Otra vez! Estoy pensando, estoy pensando. Vale. ¡No puedo hacerlo! ¿Esta es a la conclusión que llegas? Sí. La grúa es pequeña, pero puede levantar mucho peso. Puede levantar al hipopótamo, en su jaula. No, no quiero que me analices la grúa, que me analices la grúa, que me analices la que me analices a obrero de la grúa. Parece que está muerto de hambre. Pero está comiendo. Claro. ¿Cuánto le dura el bocata, eh? Qué bien. Ya. Si le pagas algún mordisco. Es chope de increíble. Este bocata me está dando hambre. Vete. Es que si le digo que se vaya. Es que es aquí donde tiene que estar. Oh, oh, no. Oh, no. ¿Qué está pasando? Eh... Oh, no. Oh, no. Oh, no. Si tienes problemas en la escuela. Ni busca de vergüenza. Ok.